Cumplir 50 años en un trabajo tan apasionante como es la docencia, no es cosa de magia. No hay recetas, no hay una fórmula secreta. Para lograrlo, hay que poner en práctica valores personales como el respeto por los demás y por lo que uno hace. Solo así se puede permanecer durante 50 años en un trabajo con la frescura y las ilusiones del primer día. Mi idea era la medicina. Siempre, siempre fue mi idea. Es más, yo iba a ver las operaciones a los hospitales y a las clínicas, que me fascinaban. Pero en la preparatoria hubo un maestro que me cambió la forma de pensar. Mi maestro de matemáticas, Eutimio Cuellar, que aprendimos bastante. Y entonces ahí ya fue cuando ya me empiezo a interesar por la ingeniería. Entonces, me apasioné con la ingeniería, sobre todo la ingeniería química. Y ya estudiando la ingeniería química, estudié la licenciatura en ciencias químicas. José Gregorio Mares Martínez, académico del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, llega a Hermosillo por invitación del ingeniero Manuel Puebla. Estaban buscando una persona que hiciera análisis fitoquímicos y se hiciera cargo de los cursos de matemáticas, química e ingeniería química. Le estoy muy agradecido a la Universidad de Sonora por esa invitación que me hizo y que viniera a formar parte del cuerpo docente. Para mí fue una satisfacción mucho, muy grande y abracé la carrera en la Escuela de Ciencias Químicas. Con mucho gusto, me sentí muy a gusto dando clase. Sobre todo, quiero decirle que me encontré con unos alumnos fabulosos, maravillosos, muy nobles y con mucha inteligencia. 50 años se cumplen día a día. Por eso es importante tener una meta bien definida en la vida. De no ser así, resulta muy fácil extraviarse en el camino y no alcanzar los objetivos personales. La Universidad de Sonora ha dado el salto cuántico en enseñanza, en educación, en infraestructura. Es una cosa maravillosa. Cuando yo llegué aquí, era raro. Eran pocos los tiempos completos. Casi la mayoría eran horas sueltas. Pero ahora, es más, cuando yo llegué, aquí no existía ningún posgrado. Cuando estuvimos aquí, los que salimos a buscar el posgrado, tuvimos que buscarlo fuera. Ya sea en México o en otra parte. Pues con la satisfacción de haber contribuido con mi granito de arena a la universidad. De los estudiantes tengo los mejores recuerdos y los mejores conceptos. Muy nobles, muy nobles, muy inteligentes, muy dedicados. A estas alturas del tiempo, cumplir medio siglo en un trabajo ya es un caso de excepción por todo el esfuerzo que entraña. Por ello, debemos agradecer al maestro José Gregorio Mares Martínez haber abrazado el apostolado de la docencia y haber permanecido 50 años en las aulas de la Universidad de Sonora formando profesionistas de excelencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!